En atención a las reiteradas solicitudes de la alcaldesa Luspidad Valencia Franco para que se solucione la problemática de las familias de Armenia que a pesar de su precariedad económica no son tenidas en cuenta en las mediciones del CISBEN, el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gabriel Vallejo López, se reunirá esta semana con la directora del Departamento Nacional de Planeación para definir los parámetros de la nueva encuesta que se aplicará en la capital quindiana a través de la administración municipal. Así lo confirmó el funcionario en respuesta a las peticiones de la alcaldesa Luspidad Valencia Franco para que se mantengan los subsidios del programa Más Familias en Acción a 1.500 hogares que se encuentran en régimen de transición porque su nivel de CISBEN fue modificado. Hemos hablado del aumento de los grupos de Más Familias en Acción, del programa de generación de ingresos y de empleo que es una de las preocupaciones de la alcaldesa y de un programa que a la comunidad le interesa donde tenemos algunas limitaciones que es el tema de los puntajes del CISBEN donde yo he asumido unos compromisos muy concretos para solucionar la próxima semana. Además, la alcaldesa Luspidad Valencia Franco logró que el gobierno nacional disponga de 3.000 millones de pesos a través del Departamento para la Prosperidad Social para dar inicio a la primera fase del Plan Maestro del Complejo Recreativo de la Familia que estará ubicado en la Comuna 1 del sur de Armenia. Primero hemos presentado todas las preocupaciones que tenemos respecto a diferentes temas que se han comprometido a revisar, pero más allá de eso es que vamos a tener el acompañamiento del DPS en la ejecución del proyecto del Parque de la Familia en el municipio de Armenia para el cual se han comprometido a invertir 3.000 millones de pesos. Así que esa es una gran noticia, más recursos de inversión para el municipio de Armenia en un importantísimo proyecto social. Hemos hecho el acuerdo de una inversión superior a los 3.000 millones de pesos para un gran parque temático que es una de las grandes necesidades de la población. Vamos a hacer un parque que ya tiene diseñado, donde hay el apoyo del gobierno nacional y nosotros estamos contribuyendo con gran parte de ese parque que va a servir para la recreación de los niños. La alcaldesa y el director del DPS analizaron también el proyecto de construcción del Centro de Desarrollo Infantil para el Barrio Génesis que el gobierno municipal gestiona desde el año 2012 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La ampliación de cobertura del programa Jóvenes en Acción y los proyectos que desde la Presidencia de la República se orientan a la atención de los habitantes del sector rural de la capital quindiana. La ampliación de cobertura del Centro de la República se orienta a la región. Gracias.